Mierda Mierda Igual que fan, bueno igual que el otro Ya, mandes los ruidos negreos a ahí, loco En serio Igual soy el lider de la parte Que me vas a hacer No, ese es negro también Se ve que tienen cameras también Se ve que hay que irse a cerrar antes de las que lo acerco No, 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 no No me va a empezar a la partida No, no me va a empezar a la partida Que la luz Que la luz Que la luz Que la luz No me voy a empezar a la partida ¡Suscríbete al canal! Dale, preparado No te metes a chingados ¡Colotuti es una mierda! 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 ¡Pero porque no se van a decir a gritar! ¡Y que es lo mejor! ¡Grita eso! No ¡Le llamo de maje! ¿Qué es lo que le tienes a hacer de ustedes? ¡Puedes afazarla! Ah, no sé Ah, ok Disparar al lado que no era ¡Te traes un C4! Bien No, pero acabo de acordar que estamos matando a Johnny y a sus amigos Sí, loco, estos son los C4 No, yo no quiero matar a Johnny y a sus amigos Ya los matamos ¿Cómo mató ese C4? Es el mismo universo Estos son los tipos de C4, loco Mira, ahí están los Santos y ahí no van el helicóptero y agarra a la policía Aquí es, es que acá Diego No lo quiero robar a Johnny ni a Clyde ni a Terry Lo que falta es que tuviera el logo de Veloz Está aquí en la espalda, igual que a este A4 Igual que a este A4 Ya amo, ¿Quién le va a poner 10 cargas eso? Jajaja 4 cargas Todos se matan, hay negros Vamos de acá Piremos Pire manos negros Miren Miren, tengo una bandera de Chile VEMANAS HEP TO HELE Ahí tiene la moto, digamos Tan 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 Si gamer mírame Con los DT es una mierda Ay, ya, des la... la toda la día y... Vení pa' acá, negro Vení pa' acá, negro No pasa loco esto le gusta Ya pero que alguien haga eso de disparar mientras da vuelta para ver como se ve Ya lo dejo ma sopia Haz un 360 Haz un 360 30 así no, ya vamonos, mas bien deja la paje de ahí, ya hay mucho toledo bien ya queda media hora muy bien loco, pasaste a misión antes de que mas se vaya a comer supe estepe espero que nos toque la huida, ojala que nos toque la huida ahi se conecto mi maestro el master la de master supremo del dark soul le saco todos los logros a los dos dark souls el uno y el dos se paso y el uno, y el uno mas dificil que el dos probablemente va a comprar existe audio de calle, perfecto que es lo que se va a comprar no la joda que es que, a que es el logro? probablemente me compre probablemente me compre el uno cuando me pase el dos negro no, yo me quedo con el dos el uno es mejor si lo ponen gratis en algún bazar al uno me lo bajo mas piensa por un juego gratis juego gratis juego gratis aquí, juego gratis y allá mas algún juego gratis te gozara dale ya preparado rapido rapido como esto rapido y buenas 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 ya sabre que hay que instalar ningún frecuotirador y nos quedamos aquí adentro nos quedamos aquí adentro se ven en el toque agachense si ningún frecuotirador reciba un tiro loco de parte de que las puertas de madera se pueden abrir a balazos no entiendes las de metal no negro las de metal no las de metal no pero aquella esta esta es mas que el que va disparando las de metal esta era de madera y la estan abriendo normal cambiemos aquí no, hay que subir al tejado y cambiemos en el tejado pero no le disparamos a ningun francos no, aquí donde no nos pueden disparar los francotiradores en que espera que llegue el helicóptero o que en un minuto llega en un minuto llega en un minuto llega no le disparan a ningun francos loco ellos estan metiendo la suda loco tranquilos yo tengo estos 20 segundos más yo tengo este 4 nunca sobrevivirán no necesitará que ir a el aterrizador al avanzo pies del helicóptero hay mató un civil loco hay dios mio esto no es de cristo no disparen ya saben no disparen vamos vamos estoy a escapar donde estan? tirémonos ya lo he visto ya lo he visto donde? por donde? ah pero por aqui malamente negro la escalera por jesus christ jesus christ jesus christ ni un tiro es lo franco loco puedan si jesus christ jesus christ jesus christ jesus christ jesus christ no te logro te dio el logro te dio el logro pedido te lo dio o no? te lo bloqueado 40 G y un local al fin diseno jesus christ jesus christ otro grado Kill, voy a cambiar mi Xbox por uno PC3, así que ya no nos volveremos a ver Mira vos, yo puedo jugar en línea gratis, el negro es No, y porque PC3 tiene el Demon's Souls, que es el juego que salió antes de Dark Souls El negro Dicen que si Max se fue a comer, vamos a grabar algo que íbamos a grabar sin él Dale, muérale Tengo que un y medio chingadas en internet también Después podríamos hacer el logro este del día 3 de Piroma, no encuentro el poster del hockey del equipo de Overkill, eso lo puedo sacar ya con mi cierre Y este es el día 2 del Curro Rata, el que dice el día 2 del Curro Rata comienza con 9 volts Ah, ya se cual es esta loco, aquí nos van a echar la acogida, es rico yo Nada más es que ya logramos hacer, nada más tratar de hacerlo sigiloso loco Vos sos más noob No, vamos a tratar de hacerlo loco Aunque nos cojan pero Puro glitch lo conseguí Penediente, pendiente Que hay un tipo loco Que hay un tipo loco Por ahí no es, Max Max la vas a cagar Por ahí no es Es por aquí Noob Bueno, lo dicen que es el que hackeo 49 niveles de Payde 2 jajaja vamos de una no loco este es como un es muy impaciente este negro yo respondo a busca yo respondo a busca pendiente cubran de los mas cuales que estan por ahi completate el escenario siendo el primer motor correcto no ya cagamos loco todo el mundo se dio cuenta mata a todos los guardias VELOCILRAPTOR VELOCILRAPTOR ya cagamos loco no puedo responder con tanto jugo todavía tenemos oportunidad VELOCILRAPTOR no se que mozo no se ha disparado eh ya ya mando la poli ya maldita sea diamon trae tu maldita no se que cosa VELOCILRAPTOR 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 escuchen diamon que? te vas a conectar el miércoles? probablemente no porque yo desde el miércoles yo en miércoles a la noche voy a quedarme jugando hasta tarde ya desde el miércoles a la noche puedo jugar hasta tarde desde el miércoles mejor dicho si no así que no se si planche a gol ahí así jugué con así fuimos los tres desde el miércoles desde el miércoles puedo jugar hasta tarde mañana y el martes no pero desde el miércoles ya puedo busquen la tarjeta y así no tenemos que que hackear al sistema de security room pero las tarjetas no son ¿dónde están? bien a buscar la tarjeta más bien si lo más probable es que mañana es cargar VATIFIL 4 y capaz que para el martes a la noche o el miércoles a la noche ya lo tengo listo ese no el miércoles a la noche me vas a vender aquí un VATIFIL 4 ahí o sea ahí jugamos los dos no porque te molesta no loco aquí ya vinieron como ocho guardias loco yo soy nivel yo soy re que no digan nada dispersense el 4 es otra historia mano dispersense alrededor de la casa y así van a tener que separarse ellos también ¿qué dijiste aquí gamer? el 4 es otra historia al 3 no no sé pero el 4 4 es mejor o sea me hablo del multijugador el multijugador me refiero es más es lo mismo o es más fácil o es lo mismo o es más fácil que VATIFIL 4 es más fácil pero es la misma dificultad en cuanto a las perks y la vida y todas esas cosas lo que le han cambiado fue de los controles que son más fáciles de manejar los muñecos pues si es el multijugador si es el multijugador no no este es windows 7 no es windows 8 pero es windows 7 cuando estarán desarrollando el el payday no había salido el 8 no creo que sí el payday lo llevan desarrollando desde un milón de kill no es como eso que ve salió payday 3 hoy bueno hoy sale hoy sale hoy sale hoy jugamos un payday 3 ah yo creo que salió el juego yo ya no he visto ningún trailer y este negro ya dijo que salió que negría que negría y a descargar el disco de multijugador de base 4 y después le pone a descargar el titanfall el padre de carlos dutti y después le pone a descargar la campaña no te equivocaste carlos dutti es padre titanfall no soy guancho 2 ustedes si son noob yo siempre hago todo noob se me acaban las balas loco no tengo balas negro capaz que me baje el metro yo soy 5 bronzer no creo pon las balas aquí en la zona de en la sala de seguridad pon las balas negro y si le campeemos le pico aquí con las balas con las balas perfecto 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 mis esbirros ya se chuparon la medicina esbirro eres mi esbirro es un milagro que todavía no nos hayan cogido es un milagro que todavía no nos hayan cogido es un milagro que todavía no nos hayan cogido sube 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 con la medicina buena esta es un milagro que todavía no nos hayan cogido con la medicina con la medicina sube 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 Bien, bien, bien Esbirros, 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 esbirros Yo tengo una casa así, en los cines Loco, vamos bien, no lo vayamos a cagar, loco A lo último, al menos, al menos olvido hasta lo último, loco Yo tengo... ¿Qué quiero hacer? Yo tengo una casa así En los cines Mira, voy a chav En la luna también una casa así, loco Y ni siquiera en los cines Abre la puerta, loco, listo, abre la puerta, mire Esbirros, esbirros ¿Dónde, concha, es? Esa es una operación, es rico El motor correcto, si no se logro Ay, no, eso sí no se negra Max, eso no... Eso no se... Eso es azar, eso es arrastrar Bueno, lo intentemos, bien Espérense, yo creo que tengo una... Hay que llevar de tres en tres Llema el helicóptero Pero... ¿Dónde están los motores o qué pedo? Ah, ya lo tienen Muy bien Pero lleve... Loco, aquí vienen como mil, ya va Loco, aquí vienen como mil, ya va Que alguien más lleve otro para que seamos dos con motores y hagamos esto más rápido Mmm, no sé yo Esbirros ¿Y dónde está el otro, pues? Esbirros... Esbirros... Yo llego al motor de... Esbirros... 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 Estoy llevando al motor A la mierda, loco, ya... Yo estoy... Ya lo estoy llevando yo, Max No vas a hacer que nos maten a todos No, loco Siempre nos tumban cuando Max no quiere ayudar Ay, yo llevo el maldito motor ya acá Yo... Yo lo estoy llevando Lo que tienes que hacer es cubrirme No llevar otro Ay, yo sí Yo no estoy ahí Yo estoy extrayendo los guardias, loco, en lo que puedo Entendemos Seguir adelante, loco Yo te trato... Yo te trato de extrayer los guardias, loco Bien, yo voy a... Yo voy a tratar de llamar el puto helicóptero de la verga aquí, a ver Bien, este es el helicóptero Esbirros 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 Vamos negros Si se puede, si se puede Dos minutos, Esbirros Vamos, Esbirros Si se puede, Esbirros Si se puede, Esbirros Ya solté el motor Bien Solo necesitamos balas ahora Lo cual creo que nadie tiene Max Más yo casi llego que con el suyo, ok Bien Good job, good job, motherfuckers ¿Qué hacemos? No sé, negros Yo no he llegado hasta esta parte en esta misión, loco Hay que hacer de balas, negros Hay que hacer de balas Y eso es grave En que vivimos de colocar una bolsa de balas aquí Si Pero Max no compraba los... Ya Si, las cosas es... Tienes medicinas por si las moscas Y eso es medicinas por si las moscas Ahora si me quedé sin balas de verdad, loco No tengo ni un tiro No Max, no, las agarres que yo necesitaba, Max La próxima vez compras los perks, Max No, loco, estamos cargando, ahora si veo sin balas, vamos a cargar Yo tenia dos vueltas de munición Estas dejaron adentro, como vamos a atravesarnos hasta adentro pero voy a buscar balas Osea para que nos cojan Ustedes que tienen balas defiendan ahi loco, yo estoy quedando en bolsa con las balas Mira amigos me dian 8 tiros Voy a tener que agarrar balas de los policias loco porque no hay datos Ahí viene la vasota de helicóptero Perk, 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 donde esta mi Perk Ay se lo logra tío Aparece mi 4xg de 3 no? Obvio, lógico no? Son dos discos, dos verbatins Uno para un jugador Y otro para... La campañita Y uno para Titanfall 3 verbatins necesito Y un Sony para grabar Y un Sony para grabar una xd2 ahi 2x2 Trae verbatins compran sus 60p con 70p Bien Lo que no voy a comprar 3 verbatins nomas Concha la lora Espera el resultado Nooo Bueno, cagamos No se si sea la correcta o no Ya me voy a quedar escondido aqui Ojalá sea el correcto el motor, así nos da el logo Ojalá sea el correcto loco Por amor a los Perk Yo ya en 10 minutos me lo voy Yo ya en 10 minutos me lo voy Loco Que no tenemos bala Yo creo que estoy disparando Más no malgaste las balas loco Que encima que están escasas Te pones me a gastarlo Yo no tengo balas loco Tengo que esconderme Tienes una dulcera No pierdo Aquí, aquí, escondete aquí Lo soy yo No, aquí también me dan loco A la verga Me voy para allá atrás Donde estaba Aquí es el trato de linchera loco Mira, aquí nadie me da Si es correcto Mira, Marcos 34 empezó a jugar Castlevania 26002 ¿Cuál es el usuario de Taringa de Marcos 34? Yo creo que no tiene Marcos 34 O si, no se Ojalá que Hicemos el correo Y si Porque de verdad No tenemos bala Y no se si guardemos mucho más Estos policías Listo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Salto loco Ahí está Yo rebloqueado Treize aquí Représ negro Yo todavía tengo balas Y yo todavía tengo balas En esta arma Loco Pero también no tenemos victoria Hay que esperar Terminar la misión Que nos van a dar alta pasta Todavía Te pruebo Logro Logro Gracias Creo que era mi motor Si, yo creo que era el de la Pero no se emocionan mucho, loco Todavía hay que terminar el contrato Ahí está Ya está El helicóptero Si, ahorita nos piramos Loco Vamos a pirar ya Rápido Hep 2G Hep 2G Hep 2G Hep 2G Hep 2G Hep 2G Si Si Pasa el 2G Pasa el 2G 30G Y tengo 20.000 Repro Repro Cuanta plata quedo ven 45.000 Quanta plata quedo ven 45.000 Casi subo de nivel Me faltan 5.000 de experiencia Digamos Una partida tu y yo aparte Para que suba de nivel Adiós